Hasta luego. Bueno, y recién con Berestén hablábamos del tema justamente climático, ¿no? Sí. Que ayer fue tratado. ¿De qué manera, Thais? Buen día. Y bueno, yo recién preguntaba detrás de cámara, ¿no? Si algunos se acordaron de mí anoche en algunas cosas que se dijeron en el debate. Recordemos que Ambiente no era un tema que había sido elegido para el debate por parte de los equipos, de los candidatos, y que fue la ciudadanía la que votó que Ambiente sea un tema discutido, pero el tema era que no era un tema solo. En ese bloque estaba desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente. ¿Y por qué aclaro esto? Porque, bueno, el hecho de que haya tres temas en uno hizo que algunos candidatos prefieran enfocarse en otros temas y no en ambiente. Fue el caso, por ejemplo, de Patricia Bullrich, que no se refirió al tema a lo largo de todo el segmento y nadie tampoco en estas cuestiones del derecho a réplica le preguntó sobre eso. En líneas generales fue pobre el debate que se hizo sobre el tema, pero hubo algunas cuestiones interesantes. Obviamente, la mirada estaba puesta en qué es lo que iba a decir al respecto el candidato que niega la ciencia del cambio climático. Cuando Javier Milley dio sus dos minutos sobre el tema, obviamente habló hacia lo que él considera desarrollo humano y no se refirió a la cuestión ambiental y climática, pero fue Miriam Bregman la que ahí sí le hizo una pregunta y tuvimos, sí, una definición de Milley. Vamos a escuchar lo que ocurrió. A ver. ¿Usted niega el cambio climático, niega el genocidio, niega los 30.000 detenidos desaparecidos, niega el patriarcado, niega también los femicidios? A ver, primero no mienta, yo no niego el cambio climático. Lo que yo digo es que existe en la historia de la Tierra un ciclo de temperaturas, es decir, hay un comportamiento cíclico. Y este es el quinto punto del ciclo, donde ¿sabe cuál es la diferencia con los cuatro anteriores? Que antes no estaba el ser humano y ahora sí está el ser humano. Por lo tanto, todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas. Y lo único que buscan esas políticas es recaudar fondos para financiar vagos socialistas que escriben papers de cuarta. Bueno, supongo que yo para él también seré una vaga socialista. ¿No socialista? No, no sé, según para él en ese concepto que dio, ¿no? ¿O vaga? Al mínimo, no lo sé, por comunicar sobre este tema. A ver, varias cosas, ¿no? Ahí de lo que dijo Milley, porque dice que no niega el cambio climático y todo lo que dice después de eso es negar lo que dice la ciencia del cambio climático. Pero también hay algo importante que lo decía recién en la conversación el analista político. Pasó algo con esta respuesta de Milley, que fue similar a lo que pasó en un debate presidencial con Donald Trump, en donde terminan diciendo que no es que niegan que efectivamente hay cambios en el clima, sino que lo que puntualmente niegan es la causalidad humana. La acción humana. Es decir, que nuestras actividades son las que producen ese sistema climático. Y esa explicación que él da tratando de hacerse el científico es totalmente falsa. La ciencia ha probado... Evidencia científica. Exacto. Lo que la ciencia ha probado es que justamente desde ese proceso que iniciamos con la revolución industrial, con un modelo basado en la explotación de combustibles fósiles y de usos intensivos del suelo, generamos más emisiones de gases de efecto invernadero que en la concentración que hicieron en la atmósfera aumentan la temperatura global del planeta, calentamiento global, y han generado cambios, siguen generando en el sistema climático. Y que durante los últimos años, sobre todo, esos cambios se han acelerado mucho más. Tenemos una imagen, no sé si ahí la tienen a mano en producción, pero para que se entienda un poco esto en donde él lo que habla de los ciclos, acá estamos viendo esto es una imagen de la NASA en donde, si bien los registros, obviamente empieza desde que el ser humano está en el planeta y hace registros científicos, sí se puede analizar lo que es la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera en lo que hace a lo que está centrado en los núcleos de hielo. Entonces, acá lo que estamos viendo es muchísimos años atrás, y esto es la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, hubo aumentos y descensos de la concentración de dióxido de carbono hace muchísimos años atrás, pero siempre... Creo que el hombre está en la Tierra desde hace un cuarto de millón de años. O sea, ayer, si lo ponemos, ¿no? Pero siempre se mantuvo debajo de las 300 partículas por millón. Fíjate ahí el salto que hace cuando aparecemos nosotros y la revolución industrial. Claro. Sí, empieza a ir a hacer un salto enorme que supera los 300... O sea, hay que seguir esta curva acá, ¿no? Es un pico desde los 50 hasta ahora, ¿no? Sí, o sea, desde la revolución industrial empieza sobre todo ese aumento en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y que supera justamente ese nivel que la ciencia había dicho que era el límite máximo deseado por los impactos que podía tener. Así que es falso lo que dijo Millet, el cambio climático es producto de nuestras actividades. Y solo para repasar, ¿qué dijeron otros candidatos? Es que Arethi habló de continuar con la agenda del Acuerdo de París, que es el acuerdo en cambio climático consensuado y de la agenda 2030. Bueno, Millet dijo que no, que la agenda esa no... Dijo la agenda 2030 no, del acuerdo de París no respondió. Habrá que ver eso. Bregman criticó a los otros candidatos por tener propuestas que profundizan el extractivismo y recordó... Bregman habló de la ley de humedales. Exacto, recordó que la ley de humedales está cajoneada por muchos de los partidos que estaba ahí. Y Massa habló de que hay una reforma en el Código Penal para que si uno contamina un río, tenga, digamos, ahí, vaya a prisión. Pero ahí Massa algo que hizo, cuando habló de la transición que hay que hacer en energía y dijo energías renovables, contó como una energía renovable al gas y al hidrógeno verde y el gas es un combustible fósil. Eso hay que recordarlo, que fue algo también que ocurrió en el coloquio IDEA la semana pasada, en donde se pone al gas como un recurso de la transición cuando en realidad es un combustible fósil, del cual también, ¿no? Hay que salir con una estrategia de transición. Así que eso fue lo que ocurrió. Bueno, veremos si se sigue profundizando la agenda ambiental de los candidatos de aquí al 22. Probablemente sea uno de los temas que, bueno, nos tiene que llevar a reflexionar y a cambios en la política y sobre todo de quienes pretenden ser presidente. Muchas gracias, Thais. Gracias.